Por segundo domingo consecutivo, habitantes de Vía del Mar realizaron una feria de emprendedores para ofrecer diferentes productos tras meses de quedar suspendida a causa de la pandemia. Usted podrá encontrar desde agua de coco, artículos para las mascotas, comida típica y más. Les ofrecemos ropa de marca, nosotros traemos de fuera, ya ahorita que se ha reanudado todo, ya podemos traer más mercadería. También mi mamá es súper creativa, siempre le ha gustado la bisutería y todo, entonces ahora con la pandemia ella hace estos mask holders, que es esto, para poder dejarse la mascarilla colgada. Quienes quieran adquirir frutas y verduras también podrán hacerlo sin salir de la colonia. No se andan exponiendo mucho, más así como está la situación, aquí pueden encontrar todo para almuerzo, desayuno, cena, cualquier cosa, aquí pueden venir a buscarla. La feria se llevará a cabo los domingos de 7 a.m. a 1 p.m. con el cumplimiento respectivo de las medidas de bioseguridad para prevenir contagios. Cada domingo ya se van a ir integrando, va a venir una señora que vende pescado, van a venir artesanías, van a venir más cosas, así que los invitamos a que nos visiten. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.